El senador electo de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, indicó que ayudará a eliminar la insultante desigualdad que existe en el país para crear una nueva sociedad en la que todos tengan oportunidades. Acabaremos esa marginación que ha sido sometido a los trabajadores de México. Queremos ayudar a crear una nueva sociedad en la que todos tengan oportunidades de trabajos dignos y salarios adecuados, señaló. Sostuvo que han quedado atrás las actitudes perversas que trataron de deformar la realidad del país y el sindicato minero. Trabajaré al lado de mis compañeros mineros, trabajadores sindicales y dirigentes de organizaciones democráticas del país, dijo. Napoleón Urrutia exigió rescatar los cuerpos de la mina pasta de conchos, retomar la investigación e indemnizar a los familiares. Asimismo indicó que el Senado de la República deberá revisar cuidadosamente cada uno de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, que suscribirá a México con EU y Canadá, a fin de proteger los derechos de los trabajadores mexicanos.